En Granada sufre a don Efraín Amel Martínez El hombre del festival de retorno En el pueblo de Granada ha llegado una hierba Que se llama la quicuyo, es buena para el ganado El caballo de garrucha, el burro y también la yegua El reemplazo de paraguas y de águila mirable En Cicé para el verano, sustento de los animales El reemplazo de paraguas y de águila mirable En Cicé para el verano, sustento de los animales Da leche cuando está biche Y peso cuando está hecha Y aguanta, peso, ya y muela Y cuyo es la hierba buena Da leche cuando está biche Y peso cuando está hecha Y aguanta, peso, ya y muela Y cuyo es la hierba buena Elena Lucía Mesa Erazo Por el amor a su tío Jesús Andrés Erazo ¡Ah, da! Llegó en portada de Europa Para el pueblo colombiano Para darle uno en el campo Y que no sufra el ganado Y a todo el pueblo sin cielo Y en Granada se ha quedado Es la hierba de los pobres Y rico de la sabana Si llega la primavera Es cuando sale con ganas Es la hierba de los pobres Y rico de la sabana Si llega la primavera Es cuando sale con ganas Da leche cuando está biche Y peso cuando está hecha Y aguanta, peso, ya y muela Y cuyo es la hierba buena Da leche cuando está biche Y peso cuando está hecha Y aguanta, peso, ya y muela Y cuyo es la hierba buena ¡Hita a la mesa! La mujer se busca como la yegua Por la raza ¡Sí, señor! ¡Uy! La mujer cabopla La mujer caboper La mujer caboto La mujer cabotaste Gracias por ver el video.